La última corda, ¿no? Y lástima, Pantania, mi corazón, tu ronca maldición valeva, tus lágrimas cerran y me llevan hacia el ando bajo fondo donde el barro se supleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curva nada más mi confesión. La última corda, Pantania, mi corazón, tu ronca maldición valeva, tus lágrimas cerran y me llevan hacia el ando bajo fondo donde el barro se supleva. Yo sé que te lastimo, yo sé que te hago daño contando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla abandono y busca en un licor que aturda. La corda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, conté a tu razón con el endo. Marea, marea, tu licor y arreo, la tropilla de las gordas, al volcán la última curda. Cerrame el canal que arregla el sol, su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris, tras el alcohol. Cuéntame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha ido. Y háblame simplemente que es el amor ausente, que es un retraso del olvido. Yo sé que te lastimo, yo sé que te hago daño contando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla abandono y busca en un licor que aturda. La corda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!